Los mingueros levantaron sus carpas, se tomaron algunas fotos para recordar su paso por el Quimbío, embarcaron en sus tradicionales chivas acompañados por una centena de carros y emprendieron su viaje a Bogotá. La minga, que busca una mesa de diálogo con el presidente Duque. Mostrándole al país de que esta minga en ningún momento ha sido filtrada por disidencias, de las FARC o por miembros del ELN, que así lo han, algunos medios lo han mostrado de esa manera, aquí va un pueblo digno, con dignidad, aquí va la comunidad indígena, como ustedes lo acaban de decir. En su paso por esta región los marchantes se mostraron agradecidos con la administración de Calarcá y el mismo alcalde de la localidad vigiló la salida de la caravana. El paso de la minga por acá fue tranquilo, fue pacífico, su manifestación en la ciudad de Armenia normal, pero sí quiero agradecer a la alcaldía de Calarcá por su disposición en recibir a la minga en el municipio, en el coliseo de acá de Calarcá. Ya en carretera la caravana de chivas y carros son una verdadera algarabía en su rumbo por la salida de Versalles que los llevó a su destino en Bogotá. ¡Gracias!